Hola chicas, buenas tardes, estamos en un nuevo video, en esta ocasión es HFY, pero es este, se podría decir como una continuación, pero ahora lo de juguetito, es subiendo las escaleras, pero ellos están en el Carmen número 51, primer piso, luego luego subiendo la escalera, nos va a quedar prácticamente de frente, y el número se lo va a poner abajo, dice tienda del Carmen y aquí está su número, aquí en el juguete nos comentan que a veces desde una pieza nos respetan el precio de lo que es el mayor o que es un tres iguales o diferentes, está muy bien, porque pues si se dan cuenta, por ejemplo las de Brasil, esas si tienen como un mayoreo de tres iguales, a veces que son cosas caras, y pues si sube cuando es una cosa, pero aquí no, aquí no, no restringen eso, y pues este, algunos precios que estuvimos viendo, la verdad es que también están interesantes, y pues empezamos, miren, estos este, miren, estos tienen un costo de 155, pero ¿cuántos traen? 12, ¿no? 12, 2, 4, 6, 8, 7, 12, y 155, están muy bien, ¿no? Estas bolas, miren, están, todas prenden, ¿eh? Tienen un costo de 200, igual con 12, pero no salen ni en 20, y es una bola grandecita. Estos tienen un costo de 240, son unos carritos, por lo regular luego son hasta de fricción, y miren, vienen dos de cada animalito, trae ocho, y vale 200, está bien, ¿no? Están grandecitos, la vaca. Vaca y jirafa, ¿no? Vaca y jirafa también tienen un costo de 200, pero esta trae seis, pero es una cosita grande, miren. Nuevamente, para los bebés, estos carritos también son de fricción, y vale 220, y traen ocho, son los tanques, ¿no? Ajá. Mira, este bebé, ese estaba en 175, pero ese trae más, ¿no? Yo digo que sí, porque se ven muchos. ¿Estos cuántos traen? Ese trae 24. ¿24? 24. Ah, mira, 175. ¿Uno, ocho pesitos? Más o menos. Mira, estos van entre 100, 300 al 10, y trae 1, 2, 3, 4, 5, ¿trae 10? 10. Entonces, a 31 pesitos, está muy bien. Este es otro gusanito, y vale 145. Ah, sí, creo que ese trae 14, por eso vale 155, y este, 145. 10 pesos. Ah, mira, mira. Yo todo estoy jugando, chicas. Este está en 175, igual, se ven hartos, trae 24. Este vale 110, y si nada más trae 2. 185. Ah, sí, 185. Pero ese sí trae bastante, ¿no? Sí, porque sí se ven muchos. Muchos, muchos, muchos. Mira estos. 110. Con 12. Este, hay que voltearles para ver el precio. Espérenme. ¿Esta qué precio tiene? ¿Esta? Gracias. Y mira, son muchos carretos. ¿Dónde están los chicas? La chica. Mira esto. 2.45. Pero son para arrojar agua, ¿no? Ajá. 2.45, 2.60, los estos, este... Dinosaurios, igual, para el agua. Ay, mira estos. En 185, pero también hay que traer 24. Y aparte se los pueden poner uno como una, este, pulsera. Como pulsera. Bueno, para los chiquillos sí les gusta esto, ¿no? ¿2.60? Miren, 260. Y trae unas llantas bien padres, ¿eh? Y de ahí 3, 6, este sí trae 12. Como a 25, yo creo. Mira, 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 mira. Este estuchito de, de para las nenas, ¿en cuánto está? En la estucha es como... ¿65? ¿65, ¿no? Se ve muy bien, trae sombritas, este, brochitas así de sirena. Mira, este vale 65 pesos. Es para agarrarlo, ¿no? Para los pececitos, según. Bueno, cuando eran los pececitos, ¿no? Ajá, y trae cada uno como su, su color, ¿viste? Ajá. Y trae sonidito para que sea más divertido el, el juego. En 65 también se ve muy padre. Ahorita que ya viene el día del niño. Ciento quince, ciento cinco, perdón. Miren, es como un tipo, hasta proyector o algo así, ¿no? Ajá. Como pistolita. Miran, estos son en 195, son los, estos cuadros de German painting. Y 195. Trae dos, ¿eh? O sea, 50 también otro día llegó. Sí, es como un cartoncito, pero una cita. Miren, miren. ¡Miren estos! Estos se ven bien bonitos. Están en 80 pesitos, pero miren. Hasta ni esa se ve delgada ni nada. Y están bien coquetas, ¿no? Sí. Están en 40 cada muñequito. Ay, mira, estos princesos. 77. Son su pelo rosita. Sí, es cierto, pero como diferente, ¿te dice cuánto? Ajá. Una de lado, otra chinita. Mira, 255. Mira esa cosa. ¿Qué viene siendo? Esto es una mascarilla. Ah, ¿sí? Una mascarilla. Y te hay sonido. ¿Ustedes puedes tomar? Ay, sí, es cierto. Creo que se me vería mejor esta máscara que en mi propia cara. Me la voy a poner. ¿Y si ves? Para que juzguen ustedes. ¿Sí ves? Sí. Sí se ve por la parte. ¿Qué abras la boca? Ah. Mira, ya va a empezar. Está genial esto. ¿Y cuánto? 255. Está muy bien, ¿no? Está muy bien, mira. Ay, está bien preciosa. No se me hace cara. No importa. Ustedes cotarrean, chicas. Mira esa muñeca. Vale 75. Y la verdad, dirán, sus outfits están bien padres. Estos valen 130. Trae la muñequita y sus accesorios. Mira estas, 105. Y también trae sus accesorios. Hasta su bicicletita. Y la muñequita, pues, se mueve porque es así, este, ¿cómo se llama? Articulada. Articulada. Esta vale 125. ¿Estos qué vienen siendo? ¿Trompos? Ah, mira. Ajá, el, como el blay blay, ¿no? Me ella diciendo que era como... No sé. Estos en cuanto están estas, este... 15. 15 pesos. Y está muy bien, ¿no? Para los niños pequeños. Los de Kinder Luego hay veces que les piden como que un, un juego, digo. Tienen que traer un juego. ¿Esos qué son? Estas son las, para afrontarlas. Y ponle lo que tiene ahí. Ah, ya en serio. Como la del pedito, ¿no? 19 pesos. Cotorreas de bien. Mira, la bomba también. Esta vale 18 y esta vale 20. La granada. La granada. Ay, pero había unas así de... Bueno, la del pedito que olía. Ay, olía bien peor. 110 el pizarrón y 140. ¿Nunca te tocó esta? No, gracias a Dios, no. Mira, 26 pesitos. Si se dan cuenta, es la pelotita que tiene que, este... ¿Cómo va el futbolito? Ajá, ajá. Como así. Y hay carita, hay este mariposita. Uy, mira, ¿es que es eso? Para, como para, mira. Ay, ya, ya, ya. Como hacer figurita, ¿no? Como hacer figurita. Estas valen 22 esas. Mira. Ay, no vente. ¿Estas qué precio tiene? ¿18? ¿18? ¿Y pueden ir en el agua? Sí, ¿no? La colón. ¿Atrás? Ah, la colón. Y llevan en el agua y ya va a colón. Ah, eso para los bebés está genitito. Mira, ahí hay un, este... Pulpito. Pulpito. Ay, mira, un chanchito. Se ve bien bonito. Yo también barato. Mira, esta es una tortuguita. Uy, se ve bien bonito, ¿sabes? Tengo que sacarla porque se ve bien bonito. Miren. 18 pesitos se me hace muy padre, ¿no? O sea, para tenerlos ahí. ¿Y qué tiene algo para el bebé? Ah, sí, es eso. Para su bañera. Hay de todo. Esta es burbuja. ¿15? Ah, mira, 5 pesitos cada uno. 5 pesitos cada uno. Esta. ¿Esta en cuánto está? Esta es esta. Ay, ¿dónde está? 45. ¿Y yo dónde está? Ay, a lo mejor me está... Ah, sí, cierro. Sí me está comiendo. Sí, sí, definitivamente. Y pesa. No sé si sean las burbujas o no, pero se ve que esto aparte prende. Sí, también. Las varitas de princesa, miren. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y hay como que diferentes, ¿no? ¿Dónde está? Sí. Oye, qué queso. ¿Yoyitos, no? Sí. Valen 28. Ay, sí, chinito. Ay, no está ahí, entonces. 26 pesos son pistolitas. Pero por la verdad, casi los Blitzens traen como 20 siempre. Los carritos, mira. 137. ¿Cuánto? Ah, no, este es 25 a 2 pesos prácticamente. Bueno, 2 y fracción. Gracias. Estos. Que brillan en la oscuridad. ¿Qué chingito aquí nos anda a romper? Miren, 60 a 49. Ay, miren, este vale 11 pesitos. Está muy bien, ¿no? Y aparte trae un Crescencio. Y este sí viene como tupido de bolitas. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿11? Ay, gracias. 11 pesitos, este. Está muy bien. Son muy decorativos. 11 pesitos y trae el Crescencio. Y les digo que hay unos que traen este como que al muñeco. Y ya nada más como unas 5 bolitas por el filo. Y se trae más. Pues mira, aquí está el puro Crescencio. El 18. Mejor, mami, lo llevo con bolitas. Mira, estos son de goma y valen 35. Están muy bien, ¿no? Ah, sí. Casi a 5, como a 6 cada uno. 6 por 6, 36. Ah, esos en cuantos están 17 pesos y 11 pesos el más chiquito. Mira ese macho. Ah, que aquí hay otro más pequeñito. Ah, sí, de 7 pesitos, mira. Ah, mira, hay burbujas de unicornios. ¿Estos qué son? Parecen chetos. ¿Qué se ponen, señor? Ah, como, ah, como para hacer igual este figurito. Creo que las mojas y vas como uniendo. Mira esto. En 25 pesos. Para pintarlo, ¿no? Pintas tu unicornio. Esos huevos. Esos huevos. ¿Y cuánto? Ese, 75. 67. 67 pesos. Y mil. Ah, esos están geniales para el domingo de Pascua, ¿no? Está muy bien porque trae un buen. Estos, ¿qué son? No tengo idea. Ah, va sumiendo para hacer un baloncito. Dos ochenta, pero miren. Tiene mucho. Tiene como 100, yo creo. Dos ochenta, dos cuarenta, otro más medianito. Las pelotitas de que... Una pelota loca, ¿no? Es una pelota loca. Pelota loca chiquita, ¿no? No es tan grande. Pero aún así vale 22 pesitos. 17 pesitos. Y mira, igual. Relojito y el que tienes que llegar a un punto, ¿no? Las, este juego de ajedrez. En 11 pesitos. Y mira, estos no salen ni en diez pesos. Y también, quién padre. Ay, sí. Ciento diez porque trae el... Bueno, este es otro modelo. Trae estos de los Sangre Bits, ¿no? Trae los, este, el Slam y aparte el bonito trae las bolitas. Ciento diez. Ay, y estos tienen... Ahí, sí, emocionó, no las veía. ¿Qué es esto? Así como igual, como tipo desestresante. Ah, no, es Slime. Ay, no, estos no son las que yo decía. ¿Sesenta? ¿Cuántas bolsitas son? Trae más de doce, ¿no? Porque así se ven las bolsitas. ¿Sabes lo que dije de sí? Sesenta los hielitos, pues, también luego trae como... Cincuenta, ¿no? Bueno, trae como veinticuatro, pero vale sesenta. Te tienes que dar a dos cincuenta, ¿no? Ajá. Veintitrés pesos, o sea, son como tipo leguitos. Cincuenta enlace. Doce. Mira. Quince pesos. Quince y otro más chiquito, once pesitos. Este, ¿tú sabes cuál es esto? Ah, ah. Mira, este co... Ah, ¿son sacapuntas o qué son? Slime. Ay, es Slime. ¿Y lo de ahí qué? ¿Por qué? Ah, sale ni aquí. Ah. Yo pensé que era sacapuntas. Pero una de las lequitas, pero se ve padre, ¿no? Miren, estos traen veinticuatro. Pero se ve... Bueno, viene sellado. Y vale ciento treinta y cinco. Y el moco de gorila vale sesenta y cinco, mira. Ah, esos están re bien en setenta y cinco pesos. Están veinticuatro. Los Slime. Ajá. Sí, están. ¿No le hemos ido a los Slime? ¿A poco sí? Sí. Por eso yo creo que me voy a llevar uno. Este es de astronauta mucho. Sí, porque ese es como novedoso, ¿no? Molito, ¿no? He llevado panditas, he llevado patitos, he llevado osos, he llevado kitis. Ah, miren, ahora sí que dependiendo... Este oso también trae veinticuatro, pero vale setenta. O sea, dependiendo, creo que el muñequito me viene. Setenta, mira. Y se ve muy bonito. Ah, sí. Ay, mira, es un perrito. Lo dice. Un sesenta y cinco. Está muy bien. Hay muchos diseños de... ¿Cómo se puede decir? De Slime, chicos. Mira, esos muñequitos valen en veinte cada una, me dijeron, ¿no? Ajá. Veinte pesitos. Oye, está muy lindo. Ay, yo no sé cuánto... ¿En cuánto? ¿Diez? Ay, diez pesitos. Ese yo creo que sí, no hay bueno. Es que luego piden y no hay. Ya saben. No hay, no hay. No tengo, no tengo. Esa nunca tiene nada. Es mochita. Ay, pero creo que nada más hay puro elefante y de Slime, ¿cuánto chulo? Ay, sesenta y cinco pesos. Es el que le rascan. Ajá. Y sale el color seco, ¿no? Cincuenta y cinco pesos. Y mira, está muy bien porque son este... Pues como blistercitos para que vayas como completando la... Como didácticos para que vayas a completando la letra, los números. Ciento diez también. Este es un tipo cuaderno, igual para raspadores. Noventa y cinco estos libros, mira. Pero vienen como en un estuche y igual para colores. Estos en setenta, pero también se me hacen muy bien, mira. Porque cada de este trae varios, creo. Mira, doscientos cincuenta y cinco ese jueguito. Pero de este lado trae el abecedario. Ah, sí, es cierto. Miren, para qué venden. Siete pesos estos. Y trae... Pues para pintar. Estas son acuarelas. 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 No, está ahí este. Muchos colores. Sí, esto ahí es padre. Voy a ver qué. Ah. Ah, pues es igual. Igual, para mí es como de cartoncito un poco más duro y para pintar. Y traes estos tomos de... Y trae una base para que igual la pongas como un tipo... Como cuando ya terminaste. Mira, son padres porque son bloques. Pero ahora ya son redonditos. Ah, dúganme. Mira, no se ha cansado de perder. Un perrito, lo que tú quieras, pero ya como... Treinta pesos. Estos en veintitrés pesos son como las manitas, ¿no? Uh-huh. Pero son como pirañas. Pirañas. Parecen como de esos de piquitos, de muchos piquitos. Ay, amigo, ¿cómo negocian los números? Este vale cuarenta y cinco pesos y también hay números de cuarenta y cinco pesos. Ah, esos también son bloques si te das cuenta. ¿Viste? Oh, cierto. Estos son muy bonitos también. Estos igual valen a... ¿Cuánto? Treinta. Estoy así. Estos trece pesos, estos son como los básicos, pero aún así siento que se ven muy bien. Mira, estos en diez pesos. Y como vienen su blister, hasta como que parece que prende, ¿eh? Y como vienen su blister, se ven muy bonitos, ¿no? ¿Todos son de unicornio, princesa? Creo que sí. Sí, porque no veo otro. Sí. Mira estos con otros slime. Mira ese con el. Ay. De un cookie. Ah, este es un slime, pero más este... De ese es como de... De pastel. ¿Sesenta pesos? Ay, mira este. ¿Este qué precio tiene? Mira, vienen en agua. ¿O qué? No, le echas agua. Le echas, ¿no? Nada más te la... Ah. Y ya creció. Para que crezca. ¿Encuentra esta crecencia? No trae precio, ¿no? No. O bueno, no sé, lo vemos. Sí. Miren, trae 24. Son crecencios. Aquí es una muestra de cómo... Ya creció. Sí, de hecho ya está grandota y ya no cabe en el huevo. Y vale 130, prácticamente como a 5 pesos. 5 y fracción cada huevito. Que lo de esas 10 pesitos yo siento que ya... Mira, 65 pesos. Por lo tanto, les digo que todos los en line traen este... 24. Mira este. Este se ve meditado. Pero no lo discriminen. Ah, pues de lo discriminante. Pobrecito. 17 pesos. Es como de un cartón comprimido. No es madera, madera. Mira. Yo dije, me llegó un airecito y es desde ahí atrás. Mira estos de patitos. ¿Estos qué hacen aquí solitos? Ese con este. Ah. Ese con este. Ah, ese, ese. Ajá. Está en 60. Estos, ¿qué precio tiene? Ah, 2.75. 2.75. Pero trae 2, 4, 6, 8. 24. Ah, me inventé. Como 10 y algo, ¿no? Este, ¿qué precio tiene? No quiero estar pregunte y pregunte, pero no tiene precio. Dice, por ahí. Por favor, ponle precio. No quiero estar pregunte y pregunte. Dice, sí. Pero, por favor, a ver, mierda. ¿Ese tampoco trae? No. No. ¿Qué? Mira este. Igual es el mismo, ¿no? Ajá. Es el de él. Ah, pero este creo que no se le saca. Ah, este nada más se le hace como que le... ¿Cuerdita? Cuerdita. Ajá. Se le echa cuerdita. ¿Y cuánto cuesta esta, no? No sé, porque dice... Este. ¿30 este? Y este. ¡30! ¿Está bien, no? Lo pones en tus regalitos y 50. ¿Este cuánto está? Es que dice 08. ¿Qué pasa? No sabemos si 8 pesos. Mamá, no sé 8. No sé el 8. Es 8 pesos. 8 pesos. Y también va y le va moviendo su manita si de aquí se le hace cuerdita. Mira. Ay. Perdón si que empezó a loco. 22 pesitos. Está muy bien, ¿no? Es un blister. Esos carritos, disculpa. Animalitos mascotas. Estos valen 175. ¿175 este? Son de fricción, ¿no? Esos en 15 pesos, mira. Ah, sí. Está bien. Es una maquinita. Ay, ¿este cuánto está? 45. 41. 41 pesos. Miren. Y ya los niños van ahí. Está también bien. Ah, sí, cierto. Aquí está. Miren. Estas pistolas valen 35. Eran para el agua, ¿no? Bueno, son para el agua. 80, ya lo vimos allá. Mira, este todo. Este kit vale 62 pesos. Está genial. Esa muy bien. Porque viene el Día del Niño. Siento que es una buena oportunidad. Nos van los nenos. Nos faltaron. Ah, cuaria. En 40 pesos, miren. Ajá, 40. 40 vienen de varios. Te digo que yo antes no metía el balón, pero sí se vende. Sí se vende. Y recuerden, chicas, que tenemos la compra de... Ah, ¿no? De las batitas. Batitas que están en 42 pesos. Ahorita alguna chica me está mandando mensaje. Bueno, ya después lo van a ver. Me he tomado mensaje y no las he podido atender como merece. Porque está trabajando arduamente. Arduamente. Ay, mira, este está bien bonito. Parece el punto, ¿no? Ajá. Y aparte trae luz y el chillón y vale 100 pesos. Ah, es que tenía ese boleto. ¡Aww! ¡Qué bonito! Ah, 75 en la carrera. Oye, sobió bastante en la carrera, ¿eh? Ah, sí. Estaba económica y ya está. Mira, 100 pesos. Este es un bruto. Está bien bonito. Sí, está bien bonito. Ya no es el... Este es así como... ¿Cómo que era? ¿Cómo un hipopótamo? 90 pesos, mira este. 21 pesos. Oh, sí, es para las pulseritas. Ay, qué padre. ¿Qué es eso? Mira, este es un jueguito. Vale 25. O sea, vas metiendo, ¿no? Y de repente las botas... Mira, estos valen 65. Las burbucas. Ah, está bien, ¿no? Porque sí trae bastante. Ay, sí trae un buen. Lo que sí tienen estas burbucas es que si te caen, por ejemplo, cuando se las avientas a alguien, como que te deja... Ah, blanquito. Blanco. Como que esa cosita, ¿no? Donde te caiga, te deja blanco. 175 con 12. Uy. Miren. Están bien padres. Esos están muy bonitos. Mastronautas, ¿no? Miren. A 20 pesos. ¿Esto qué son? ¿Esto qué es? Es como... Esos para armarlo. Sí. Ah. Ay, no, perdón. Es que viene desarmado ahí algo, mira. Bueno. 20 pesos. Las muñequitas. 20 pesos. Este 70, pero ese... No, yo decía este... Ah, sí. Ah, miren. Mira, princesa. Ligeramente, porque hasta eso no... Pero sí está bonito. Ah, bueno, es que dependiendo a lo mejor da más. Ah, sí. Le hiciste el primero y son como tres, ¿no? No. Ah. Ay, perdón, chicas. Pero es que la loca. Es el que sigue jugando. 18 pesos. Es que ustedes cotorreen, chicas. Es el que está ahí, ahí, ya no lo... Ah, sí, sí. Bueno, vale este, ¿cómo se llama? Traen sus estampitas y vale 18 pesos. Van a creer esto. ¿Para poner su celular? Ajá, está súper bien. Y esto vale 70. Que también es un ventilador. Como si fuera el puerquito. Yo amo el puerquito. ¿Sí? ¿Tú ya tienes puerquitos? Yo todavía tengo dos puerquitos. Yo todavía creo que los vendí. Yo sí los guardé. Hasta les puse mi nombre para no vender. Ay, me está ahogando. Que me vas a cortar. Es que le partió el aire como que me ahoga, chicas. Ay, Dios. Muy bien defectuosa. Muy defectuosa. Estos, mira. Sigan. A ver si me es posible. Ay, eso se ve bien defectuosa. Pues ya, ya te tiene ahí. No supo antes. Están largos. El gusano vale 100. Eso hay que decirlo antes. Ah, 175, oye. Pero es que vengo con mucho defectuosa. Ajá. Ya de 100, pues no. No sé, pero ya sí, ya. De modo. De modo, de 100. Mira aquí, ¿qué más hay? ¿Será panda? ¿Será vaca? ¿Ese no es? Sí, ya será. No sé qué. Ay, si se le ve un puerquito. Ay, no, ha de ser un puerquito. Uno de estos es igual. Ajá. Mira, este es un puerquito. Vale a 10 pesitos. Es para jugar. Ajá. Canasta. Es para jugar. La clavabola, igual que más. 250. 250. ¿Cómo va? 250 con 10. ¿Con 10? Ajá. 20. Y la bola, por lo regular. Este... Ay, chicos, perdón. La bola. Pero es que yo creo que están trabajando ya. ¿Cuántas? La bola prende. Traigo. 25. A ver si nos escuchan, chicos. Como que nos alcanzan los... 22. 32. 30. Miren. ¿Pero aquí prende? No, muy bien. Me estoy acercando a lo más... Mira, esos 37 pesos. Pero van con su... Ajá, por tal lobo. Mira, 28 pesitos para las niñas. Digo que para 30. Ya nada más nos falta esto. Miren, tijeritas así de papel. Igual para atraparla... Bueno, para meter así como un bolito. 30. Mira, esto. 28 pesitos. Es un antifaz y un... Como espanta suegra, con un bromeo. Dos lentes así, boquetos. Ah, pues miren ahora que va a venir. Que los peinados locos y todo eso... También salía bien. 32 pesos. Estas son 30 pesos para las niñas. Está muy bien esta tienda. La estemos grabando, pero... Pero sí. Bien, les volvemos a poner H.F.Y. Y están luego, luego enfrente subiendo las escaleras. En el Carmen número 51. Aquí está el número de la tienda. Y, pues, vamos a, este... Ponérselos abajo. Hacen envíos a partir. Bueno, sí salga la cantidad de 10 mil. Y aquí mayores son tres, iguales, diferentes. Y en los juguetes dicen que a veces hasta nos respetan el precio desde una tienda. Entonces, tienen un horario de 9 a 4 y media de la tarde, de lunes a sábado. Y, pues, nos vemos en otro video. Y, de verdad, se los juro. Las tiendas como grabamos. Y es prácticamente lo mismo que Arpeña, pero acá, de este lado. Entonces, nos vemos en otro video. Gracias por su apoyo. Gracias.